La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Y va la radio Podcast Siempre Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez Con Roberto Sánchez 4 y 4, 3 y 4 en Canarias Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas Felices madrugadas de radio Barda, Edgarita, Barcelona, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenos días, Roberto, muy bien Buenos días, Robert Pues mira, un poco más estrecha que ayer Ya, ya, ya Pero más acompañada La verdad es que se agradece Claro, claro, claro Porque además como tú no has tenido ninguna experiencia de compañía Iba a decir no deseada Bueno, sorpresiva De una De un espectro De una Clarita Que venga ahí a visitarte Que venga A hablarte A comunicarse Como se Se comunican Edgarita cree en estas cosas Quiero decir que cualquier Hecho así Extraño Que se escape a la lógica Aunque tenga una explicación muy técnica Pero cualquier cosa Detrás de ello Ve Edgarita algún movimiento así Fantasmal No, no, que crea Es que como lo he vivido directamente Y he sentido a Clarita Yo en la única Clarita Que creo Es en la que te ponen en el bar Es la de cerveza Y ni eso Porque eso ya Eso no es cerveza Como decía Juan Córcoles Eso no es nada Cerveza con limón No, eso no O sea Vamos a empezar ya Vamos a empezar por ahí el debate Sí, sí Los que ven cerveza con limón ¿Qué prefieres? ¿Cerveza con limón o cerveza artesana? Ah Esa que parece Amigo Papilla Amigo Es que susto a muerte Ya O sea Que no nos decantamos por ninguna La cerveza artesana es Y vamos a hacer amigos ya Podemos enemistarnos ya con varios Con los que toman La IPA esta también Sí, todas esas cosas La cerveza artesana es la cerveza De los que no le gustan cerveza Igual que el pádel es el deporte De los que no le gusta el deporte Bueno, bueno, bueno ¿Tienes algún mensaje también para los Y las del rocódromo Ahora ya Uy, esa gente Uy, esa gente Como pone los niveles demasiado altos Oye Pero puestos a manchar Iba a decir A tocar la cerveza La pureza de la cerveza Es que los vikingos lo hacían así Anda ya No, no Mejor con gaseosa Mejor con gaseosa, ¿verdad? Sí, sí, sí De toda la vida Claro, es decir Que la clara como tal O la cerveza con Ha sido más con gaseosa Que con limón Con limón sí que es cierto Esto ha sido una modernés de ahora A mí me encanta con limón en verano Ya Y con gaseosa La perdonarías entonces El rebajarla así con gaseosa Parda Bueno Bueno, sí Hay gente que hasta con 7-Up La rebajamos Bueno, bueno, bueno Ya, ya, ya Sí, sí Yo con gaseosa todavía Mira, te la voy a pasar Vale No, pero por equivocación Porque, a ver La parda es la que más sabe de mezclas Y por lo tanto Por eso estamos consultándole a ella Y de mezclas a veces extravagantes Incluso por equivocación Pues ponle un poco de manzanilla De manzanilla de fino De vino, quiero decir Sí Ponlo de manzanilla Ay, que se me ha caído el 7-Up Coño El rebujito Te ha quedado un rebujito Está fresco Ponle hielo Y mira, y tira, tira, tira Y es el éxito de la fría Fue así, ¿eh? Fue así Fue así, fue así Es que, hombre, así se ha llegado A grandes inventos cotidianos De la humanidad Por ejemplo, el Posit Pues eso fue una serendipia también Fue una chiripa Una equivocación Que ley de Murphy Estaban buscando un pegamento Que fuera súper potente Muy, muy potente Le salió tan mal Que de ahí salió la cola esta Con la E La cola esta Los Posit Que ha acabado con aquello gris ¿Os acordáis el chicle Aquel gris con el que pegaban los papeles Los cartones y todo en la pared? ¿No os acordáis? Un chicle Era como una especie de chicle Que sobre todo tenían en los colegios Que era así que Sí, en tu colección En mi colección no tenían de eso No, no, no Tenían una cosa gris Que servía para pegar los papeles en la pared En los porchos No, no No, nadie tenía eso En mi colección tenía una cosa Que se llamaba chincheta Hombre, chincheta Es que buena leche Que lo digan los oyentes Si no existía eso No, seguro, seguro, seguro Me chivan aquí por comunicación interna Que se llama BluTag BluTag, BluTag Dicen por aquí Oye, pero que A ver si la gente se va a creer Que hoy vamos a hacer también Un preguntas y respuestas Evocador Que no, que hoy No, no, no Hoy hay detectives Hoy hay detectives Mira, sí que vamos a hablar De sabiduría cotidiana De sabiduría De filosofía de la calle Porque Yo me acordaba Que Francis Miralles Francis Miralles De vez en cuando dice Pues yo ahora Me voy un mes A vivir a Nueva York Lo hizo Un día Y una de las cosas Que recuerdo De aquella experiencia Que contó en un libro Fue En un libro suyo Fue Lo que vio En otro libro Que tenía mucho éxito En aquel momento En Nueva York Que era Una periodista Seguramente con seudónimo Había recogido Frases célebres De taxistas Frases Desde luego Que podrían Pasar por Pensamientos clásicos De la De la filosofía Griega clásica De taxistas Que con la formación De la universidad De la calle Son los mejores Son los mejores confidentes Los taxistas Ahí está La verdad Tú lo entiendes Jaime Oye pues la Y además yo creo Que eso Lo van a entender Perfectamente Muchos de aquellos Conductores Taxistas Conductores de todo tipo Transportistas Que son muchos Los que nos escuchan A esta hora Así que es un homenaje A todos ellos Eso será A partir de las cuatro y media Pero antes Tenemos historia De detectives Como decíamos 900 100 800 No sé con qué sensación Os quedasteis ayer Después de todo lo que se averigó Aquí sobre este caso Del contestador Si hemos avanzado No hemos avanzado A ver Os pongo en antecedentes Un policía llega a las ocho y media De la tarde A su casa Pone el contestador De su teléfono particular Conecta el contestador Que esto es muy moderno Bueno También Podría haber sido hace Sí Hace 15 años Sí La historia puede ocurrir Hace 15 años Perfectamente Pero sí que es cierto Que también Él Puede tener un teléfono Teléfono fijo Con Un contestador automático También Como el que tenemos En el móvil También se tiene Quiero decir Que coges Le das al botón Mientras te preparas Un whisky Como se ha hecho Toda la vida Eso Eso Esos los aparatejos Estos que tenían Dos cintas Una de entrada Y otra de salida Pero como decía Muy bien la parda Esto A lo mejor Si iba a dar una pista Parece que no es mucha Porque esto puede haber ocurrido Perfectamente hace 25 años Si queréis que sea El armatoste Este Que además Cuando caía un rayo Un rayo cerca de la tormenta Te borraba la cinta De grabación Del mensaje Y estas cosas Pues puede ser un aparato Y nunca te dejaba Tomarte el whisky Porque siempre llegaba Un mensaje Que era malísimo De algo O que había pasado algo Anecdotario Sobre contestadores También un día Tendríamos que hacer Un especial Bueno Él llega a su casa Y pone Sea el contestador virtual En la nube O sea el contestador De armatoste Pero es el teléfono Pero es el teléfono De su casa Teléfono de su casa Donde ha llamado El asesino en serie En realidad Que lleva buscando Él como jefe De esa investigación Durante como mínimo Un año Porque la llamada Da detalles De cómo ha cometido Todos los asesinatos Es la confesión De ese asesino Once Uno por cada mes Hasta ese momento Dando detalles Que sólo puede conocer Porque no ha trascendido No ha trascendido Desde luego Periodísticamente Los puede haber conocido El policía Pero muchos Ni eso Sólo puede conocer Los detalles Que da la persona Que está detrás De esos crímenes Y acaba diciendo Y efectivamente La última Ha sido tu compañera Esta misma tarde Con lo que Para la cinta O cuelga el teléfono Se pone en contacto Con sus superiores Va a la comisaría Quiere hablar con el comisario Le cuenta lo que ha oído Tienen la prueba Está ahí la confesión Como ya sigue la pista Y ya ha oído Y entonces Confirman Que es el sospechoso Al que estaban buscando No tiene ningún Tipo de problema Para identificarlo Pero aún así No pueden detenerlo ¿Por qué? Ayer Se barajaron Por aquí Todo tipo de Hipótesis Algunas muy originales Todas muy buenas Algunas muy originales Vamos a recordarlo En el capítulo anterior ¿Tenían algo en común Los asesinatos? Sí Tenían en común Había sido un asesino de serie Por lo tanto A todos los había matado O las había matado De la misma forma Con el mismo método ¿Tenía un patrón? Sí ¿El asesino está muerto? No, no está muerto ¿El asesino es inimputable? El asesino no es inimputable ¿El asesino Deja alguna señal? Carece de importancia Porque más señales De las que da cuando llama Y demuestra desde luego Que es el asesino ¿El asesino puede estar Fuera del planeta? ¿Ser un astronauta? ¿O haber ido a una misión? Te tengo que decir que no ¿El asesino es célebre o famoso? No es esa razón Por la que no le puedan detener Si hay más mujeres que hombres Carece de importancia ¿El asesino es menor de edad? No Ya está detenido Pregunta Rafa No ¿Al asesino no lo pueden detener Por un tema legal? Sí, en realidad sí El lugar donde está ahora No es relevante El asesino es una mujer Carece de importancia El asesino es un conocido Del detective No tiene por qué La propia compañera del detective Que lo último que hizo Fue suicidarse Ya, no No es quien hace la llamada ¿Y el asesino quiere ser descubierto? El asesino Vuelvo a revitirme A lo que juegan muchos asesinos En serie Psicópatas Narcisistas Que quieren mantener El pulso con la policía ¿No pueden detenerlo Porque ya hay un asesino Con sexo detenido? No Está en una embajada extranjera No es eso ¿Podría ser una persona Suficientemente mayor Como padre Que no pudiera entrar A la cárcel? No ¿Es importante el hecho De que por la tarde Haya muerto su compañera? Es importante para los guionistas El haberlo puesto ahí ¿Le ha llamado Justo cuando ya salía En un avión Para otro país? No Acabo de escribir Acabo de escribir Por ejemplo En Twitter Que os leemos también En redes sociales Si nos seguís En los comentarios De YouTube En Facebook En Twitter Como decía José Acaba de De preguntar si la compañera Del inspector A pesar de lo que oye En el mensaje Si está viva No No está viva Cuando él oye el mensaje Y cuando acude A hablar con sus superiores No está viva Bueno venga Que estoy deseando Repartir números Ayer fueron unos cuantos Porque además Estuvimos jugando De trío en trío Número para la primera persona Que abre la investigación Cada noche Número también Para aquellos Que nos enviáis Una propuesta de historia Sea más o menos Estén más o menos madura A veces es solo El titular O el link De una noticia Diciendo He oído esto Y creo Que en manos De los guionistas A lo mejor Podría prosperar Como historia La enviáis Si es así Por favor A Detectives Arroba Cadenaser Punto com También Uy Un dispositivo nuevo Que hemos puesto Inteligencia artificial Aplicada Pensaba que era un horno Ha pegado un salto El presidente Es la señal De que el horno Además Ya tiene hecho El El bizcochazo El bizcochazo La tarta de manzana Si que si Uy que bien Está volando Por el estudio Sabes como los dibujos Cuando perseguían Por el humo Pero yo entiendo A lo que nos remite Un olor Lo de la magdalena De Proust Y todo eso Pero ya A lo que remite El timbre Que podría ser O no El de un horno La puerta Lo suyo ya Es peliagudo Es el condicionamiento De Pavlov Correcto Con los perros Lo mismo Si si hombre Pero ya de un timbre Que digo Toca la campanilla Y empiezan a salivar Pues yo lo mismo Igual Un timbre de un horno De un microondas Y empieza a salivar Pero que todavía Nadie El único que lo ha interpretado Como timbre de horno Ha sido Ha sido yo a la puerta Y a partir de ahí Ha empezado a salivar Y a imaginar Y a fabular Etcétera Lo cual está Está muy bien Porque confirma 100 años de radio La radio es imaginación Bueno Esto fuera una de las historias De radio Te imaginas Pues yo estaba Escuchando la radio Y un timbre Que en realidad Era el timbre De una bicicleta Pero yo me imaginé Que era el timbre del horno Bueno venga Estaba Enumerando Los motivos Con los que se puede conseguir Un número para el sorteo De Esta vez era mañana Porque el viernes Ya tenemos final mensual Un número para el sorteo En el que Se puede Eso Ganar una plaza En la final mensual O Durante estas semanas Hay un premio de consolación Que es El volumen 1 De la colección De libros Del juego de los detectives El juego de los detectives 1 Con 30 historias Que van allí Con su enunciado Las pistas La solución Bien Que va Bueno Haciendo una pregunta muy buena Que desatasque Ahora por ejemplo Yo creo que es el momento De que llegue una pregunta Buena de verdad Una que desatasque La La investigación O haciendo una pregunta Que de lugar a imaginarnos Una teoría Que aunque no sea la que está aquí Que sea Muy muy original O desde luego Respondiendo también Aclarando el caso Y una cancioncilla ¿No? Para nuestra Nuestra colección Hoy tengo una Bueno yo la pongo Y después la comentamos ¿Vale? Es para la colección De Si Amanece Nos Vamos Ser La lista que tenemos ahí Con la esencia De la música Que suena aquí En este programa Que está en Spotify Si Amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez ¡Suscríbete al canal! 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 Esto abre un debate Que yo le he oído Más de un monólogo Aquí a Edgarita Sobre No La La verdad dada por cierta La sentencia esta De que Las bandas De rock De hot rock O de heavy Son las que Mejores baladas Yo nunca Yo nunca estaba a favor de eso No, no Ya lo sé Por eso digo Que has abierto el debate Que te he oído a ti En algún monólogo Y decir No, esto es como Claro, la gente que dice Pues las bandas de rock Son las que mejores baladas hacen Pero Riendo Es la banda sonora De nuestra vida Que lo decíamos el otro día También, también También Pero Yo estoy de acuerdo Estás de acuerdo Scorpions Sí, sí Por eso digo Que eso abre un debate Por una parte Lo único que es que Abre un debate anterior Y es que yo no sabía Que Porque buscando información Sobre la Rue Spitzbagon Que es a la que pertenece Este tema Es mi guago Eso es Yo lo que no sabía Es que estaba catalogada Como una banda De hot rock Porque Desde luego Como Si tuvieron Algún ascendente En el mundo En general Musical Fue con baladas De este tipo Y sobre todo Con esta No sabía yo Que se habían Significado por lo otro Así que Desde luego En esta misma balada Se ve por ahí Un punteo típico De guitarra De venirse arriba De que dices Igual te estás excediendo Con el solo Porque te gusta No, no se han ido Hotel California Ya debería ir O sea, está bien Lo estás haciendo Sensacional Pero No se han ido muy arriba Y estaba contenido Pero claro Después Hay otras cosas Como el tema este Es de 1980 Y está grabado Con una reverb Con un eco Que esto no era propio De las bandas De rock Esto es un poco Poco ortodoxo Poco ortodoxo Ya que estamos Con este programa De música Quiero decir Que para mí El caso El caso más loco De recordar a un grupo Solo por una balada Siendo bastante cañeros Es el de Xtreme Con More Than Words Hombre Sí, sí, sí Porque ese se va Como tú solo conozcas La de More Than Words Dices Ay, pero estos que son Los Sergio Dalma O qué Los Sergio Dalma Y luego escuchas A Nuno Betancur Tocar la guitarra Como un animalazo Claro, claro Bueno, parla ¿Cómo entiendo de esto? Que tú sí que defiendes Entonces Que las grandes baladas Las han hecho O que lo mejor Que han hecho Muchos grupos De heavy De rock De hard rock Han sido baladas Lo mejor que han hecho Totalmente, sí Y luego estaba En lo que tú dices Las categorías Que algunos Lo catalogaban Como heavy metal Yo he escuchado Decir que Bon Jovi Era heavy metal Que cuando toda la vida Ha sido rock Como mucho Rock 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 Y gracias Ya está Pero es que heavy metal Es que esto Todo es relativo Todo es relativo Claro Ya sabes que Lo hablamos el otro día Esto es para preguntas y respuestas Realmente ¿Qué podríamos considerar heavy metal? Como un mexicano el picante Que claro ¿Qué es para un mexicano el picante? Pues hay gente Que come una puntita Y se muere Y a un mexicano Le echas 25 jalapeños Correcto Y le parece que no hacía Como un ciudadano Medio de Sardaiola Te vas a Rubí Y eres un pijo Te vas a San Cubat Y ya eres de otra ralea ¿Verdad? Quiero decir Todo es relativo Depende del contexto Además Es una escala Sardaiola De arriba para abajo Va empeorando la cosa Un abrazo A la gente de abajo Totalmente Totalmente Oye venga Santiago está en ruta por Barcelona Y lo tenemos ahí en espera Ya desde hace un ratillo Santiago ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Buenas noches Buenas noches Buenas noches Con el rosco en la mano Con el rosco en la mano Pero por Barcelona me pone ¿Por qué parte de Barcelona? ¿Por dónde vamos circulando ahora? Estoy llegando a Vilafranca del PNB Vale, vale Provincia de Barcelona Parte sur Y bien el tiempo por ahí Todo sin novedad ¿Verdad? Minuto de juego de resultados Sí, novedad Vale, perfecto Tenemos una noche tranquilita Bien ¿Qué preguntarías? ¿O qué hipótesis tienes tú Sobre el caso este del contestador? Pues mira Algo Algo un poco loco Vamos a ver ¿Puede ser el propio comisario? ¿El propio comisario? Otra persona O uno de los superiores del policía este Porque llega tal Y no No, no El propio policía El propio policía El propio policía No lo quieres ampliar A gente que esté por encima En el escalafón de Quiero decir Ya sé que yo no soy muy partidario De las preguntas Porque si dices policía Y el jefe O algunos Dices A ver si nos vamos a perder algo Pero aquí En este caso Yo a lo mejor preguntaría ¿Puede ser el policía Comisario O alguno de los superiores del policía? Vale Te voy a hacer caso Me vas a hacer caso Porque así Los descartamos a todos No No es ninguno de ellos No hombre Pero está Pero yo creo que te ha ayudado Santiago Porque si me dices No, no es el policía Te va llevando a su terreno Y te pone la mielecica Así Venga, toma Y después tienes que hacer otra pregunta Pero ¿y el comisario? No Pero ¿y algún compañero? Y así De una tacada Hemos dicho que no A todo ya está Todos inocentes Los de la comisaría Todos La idea La idea era Una doble personalidad Mr. Hype Ya Ya, ya, ya Te tengo que decir que no, Santiago A ver Te iba a decir Con todo el dolor de mi corazón No del todo Porque Ha sido el primero Ha sido el más madrugador Te llevas un número Tienes una opción de salida mañana O para la final O para el libro En el sorteo que haremos Santiago ¿Se te ocurre? ¿Tienes alguna otra? Si tienes más preguntas Puedes hacer también, claro No, ahora mismo no Es que Cuando vas en ruta Tienes que ir concentrado En la carretera Totalmente Totalmente Y tenías esa idea Esa idea ya lo podía todo Y era muy buena también Porque de momento No la había visto yo por ahí Ni la había leído ni nada Bueno, Santiago Oye, muchas gracias Por llevarnos contigo A vosotros Un abrazo Hasta luego Un abrazo Hasta ahora Mira, en Barcelona También está Ricardo Este Yo creo que este trimestre En Barcelona Nos va a ir muy bien ¿No? Sí, sí Pinta bien Está funcionando bien Barcelona Esto que decía No, es que como no salimos Por la 1 de Barcelona ¿Qué pasa? Pero si Si esto es el boca a boca Si después la gente Lo va escuchando por el móvil Por la 103.5 Que es la de aquí De Barcelona Correcto Que fue en su tiempo Una FM ¿Y antes? Cuando tú eras niño Cuando tú eras niño Cuando era chiquillo Antena 3 Radio Antena 3 Radio Estuvo emitiendo En esa frecuencia Yo cuando era niño Digo Me gustaría salir algún día Hablando por ahí Por la 103.5 Y por la 9 6.9 ¿Sabes? Que me dijo el otro día Un amigo Puse el otro día Para escucharte Y había unos pegando voces Con el Madrid y el Barça Que no Ponla Si es en Barcelona En la 2 De Barcelona En 103.5 Correcto Estoy escuchando por el podcast Y eso Decídsela a todos los amigos De Barcelona Y que si no hay alternativas En Cataluña también Fuera de Barcelona Fuera de la cobertura De la FM De Barcelona Pues también hay Ricardo de Barcelona 900-100-800 Hola Ricardo ¿Qué tal Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno Enfermo Pero Ahora mismo Te escucho Porque no Soporto Los refritos De Sique Y te escucho Hace un tiempo Me alegro De que hayas vuelto A las madrugadas Bueno Ricardo Hay gustos Para todo Mira Ahora que estamos hablando De la 1 De la 2 Tú En lugar de oír El refrito Te vas a Te vas a buscar A que A que no es tan difícil Encontrarnos en el dial En Barcelona A que no es tan complicado Claro que no Ser más Ser más Ser más Ser más Exactamente Ser feliz Hoy en el día de la felicidad Ser más feliz Y ya está Aquí todo Todo aunado Bueno Ricardo Oye A mí me alegra muchísimo Dime Dime Yo solamente quería aportar Que supongo Que la cinta No sirve como prueba En un tribunal No es por eso No es por eso No es por eso No es por eso Por lo que Porque imaginemos Que no sirve como prueba Fundamental Que no lo sé En este caso Y depende de Tampoco estamos diciendo Que esto ocurra en España Y no sabemos si Según el marco jurídico Puede servir o no puede servir Como prueba fundamental Pero Da tantos datos Etcétera Que le podría servir a la policía Para Contrastar con aquello Que ha investigado E ir a por él Y ya veremos Como argumentamos después Pero no No es porque la cinta No les pueda servir De Bueno De respaldo Pues Buenas noches Y saludos para todos Un abrazo Roberto Un abrazo Ricardo Muchas gracias Hasta luego Que vaya bien Y mejorate Muchas gracias Mejorate Muchas gracias Un abrazo Hasta ahora Hasta ahora Bueno pues esto tampoco Lo habían dicho De momento Si era porque la cinta No pudiera servir Como prueba Contundente No No es por eso No es por eso ¿Tenéis alguna duda por ahí? Yo estoy Yo todas Estoy perdonísimo Todas pero que no se concentra En una pregunta No No sé No sé plasmarlo Ya A ver si Nos ayuda Bueno por ejemplo Javier está en Alicante Javier ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Buenas noches Buenas noches Hola Hola En especial para Edgar Hola Bueno pues Yo creo que tengo la solución ¿Sí? Sí La verdad es que llevo Desde ayer Que lo Bueno Y nadie lo decía Y hoy estaba como loco A ver si me lo cogíais Ya A ver Lo digo A ver Yo creo que No nos puede No nos pueden condenar Porque él lo que hace Es que les induce al suicidio Les dice O te matas O te suicidas O mato a toda tu familia O te suicidas y tal Y así uno a uno Ya Les va induciendo A que se suiciden Ah es decir No te refieres Al policía Que ha llamado Sino a las 11 personas De los Pero aquí estamos hablando De asesinatos Desde el primer momento Aquí no estamos hablando De muertes por Estamos hablando De asesinatos Estamos hablando De como El asesino En serie Detalla como acabó Con sus víctimas Ahora tú dices No En realidad Estáis utilizando esto Como Una trampa Y no es asesino Sino que les ha Inducido a Y no les podría Y no podrían ir a por él Aunque sea solo por Inducción a No No es por eso Javier Pues nada Que me haya divertido Pues nada Yo pensaba Todo Todo contento Hay que buscar Hay que buscar Hay que buscar alternativas Y eso ha sido Una buena Muchas gracias Javier Hasta luego Hasta ahora Hasta ahora Oye está buscando alternativas Buenas De todas maneras Yo creo que Igualmente Le podrían condenar Por coacción Claro Por eso Por inducción a Pero como premisa Está guay Pero todo bien pensado Claro Una mirada ahí Lateral Estamos encontrando Muchas miradas Muchas alternativas Muy buenas 900, 100, 800 En un caso que desde luego Ya advertí al principio Que a mí me parecía Que no era de los más fáciles Que íbamos a tener aquí Encima de la mesa Porque hemos llegado A ese punto En el que decía Al principio Nos hace falta Una muy buena pregunta Que desencalle La investigación Hemos llegado A un punto En el que Habéis visto Que todos los oyentes Hacen una La máxima La idea con la que vienen Que podría solucionar Y cuando le decimos Que no Ya no hay alternativa Porque Porque está en el espacio No Pues ya está Es que no sé Porque tiene Diferentes personalidades No Pues me la ha fastidiado José Antonio En Ronda José Antonio ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Roberto Buenos días ¿Cómo estás? Muy bien hombre ¿Y tú cómo estás? Me alegro de saludar No diste a acordarla de mí Que esto ya me va a perder Más de un año Más de un año Más de un año Sí Me quiere sonar Me quiere sonar José Antonio Pero como sois muchos detectives De que Hablé de que un tío mío Desapareció Y sigue desaparecido Y todo el cuento ese ¿No? Y sigue desaparecido No lo que pasa Mira Es que me he desvelado ¿No? Porque estoy tomando partida Ahora para quedarme dormido ¿No? Y ahora la partida No me ha hecho efecto Entonces he empezado Con la historia contada ¿Tú me la puedes repetir otra vez? Yo la puedo repetir otra vez Sí José Antonio Te la voy a repetir rapidito Porque viene enseguida el satélite Tenemos que hacer la desconexión Es un policía Que llega a casa A su casa Y en el contestador automático De su casa Escucha una llamada En la que el asesino Le confiesa 11 crímenes Da detalles Por los que no hay duda De que es el asesino Y dice que la última Víctima ha sido Su compañera La compañera del policía Esta misma tarde Se la dice Esta misma tarde Me he cargado a tu compañera El policía con eso Va a la comisaria Va a hablar con sus superiores Pero no hay nada que hacer ¿Por qué? Con lo claro que está ¿Por qué no hay nada que hacer? ¿Por qué no se le puede detener? Uy, tío, ahora es muy compleja Claro Sí, 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 sí Yo no Pues vale, mira Ya llamé otra vez Llamaré otra vez mañana Vale, bien, bien, bien Tú cuando Aquí estamos Saludos a Pada y a Garita Un abrazo grande Un abrazo a José A todo el equipo José Antonio Muchas gracias Vale, gracias A ti Muy amable, hombre Gracias a ti Por la confianza Y por la paciencia Que tienes con nosotros Con estas historias Que fácil no es Fácil no es la historia Yo creo que necesitamos En este momento No por obligaciones Sino que necesitamos dos minutos De respirar De... Descanso Ah, sí A ver si alguna de las piezas Algo de lo que no habíamos visto Ahora que le he recordado Lo básico de la historia A José Antonio Igual Habéis caído en algo Lo que no habíais caído Hasta este momento Y habéis dicho Ay... Era eso A ver si es eso El juego de los detectives Ángel Miguel En Youtube Sigue insistiendo En esto Es posible que lo haya escrito antes De cuando un oyente Lo ha dicho Que a lo mejor La llamada No es suficiente prueba Para incriminarlo No, no es por eso Yo... Con estos casos De los detectives Igual que ayer Surgieron dos o tres dudas Sobre esto de... Sobre la edad Si sabiendo que A partir de cierta edad La gente no entra En la cárcel Si... Primero si eso es del todo cierto Y si fuera así Entonces ya no se les detiene Ya no... Surgieron dudas Que le tenemos que trasladar A nuestro... Un día tenemos que hacer Preguntas y respuestas Pero con Félix Martín Sí, sí Con el sitio guay A que sí A que sí Tenemos que hacerlo Tenemos que... No sé A lo mejor Esto de ser válida Una grabación De voz De vídeo De todas estas cosas Eso es Porque es que Iba a decir la ficción Pero no por ser ficción Sino que mucha está escrita En Estados Unidos Y a lo mejor allí Las cosas funcionan diferente Igual que funcionan En los juicios Y a lo mejor Sí que vale O no vale Una prueba Yo no tengo muy claro Si por ejemplo Una grabación De una llamada Sirve Porque tengo entendido Que si es con el consentimiento De los dos O de uno De los interlocutores No lo sé Hombre Si se ha pinchado El teléfono Por orden judicial Imagino que soy así Pero Sí, sí Pero claro Si tú grabas a alguien Y no le avisas Otra cosa es que le digas Que sepas que te estoy grabando La llamada O como cuando hacen Los teleoperadores Claro Ya, ya No, pero tengo la duda De si tú eres Quien presenta la prueba Como tú eres uno De los interlocutores Y es con el consentimiento De una de las partes Por ejemplo Eso es una duda Que a veces se plantea Que en la ficción Se plantea que es así Pero no sé si es así Ha sido así Lo es en Estados Unidos Es aquí en España Tenemos muchas dudas Mañana no sé Pero un día Tenemos que hacer Un preguntas y respuestas Con A traición A traición A traición no A traición no Pero sobre todo Porque nos ayudará Él seguro Por su experiencia Sabrá Qué es lo que más pregunta Habrá muchas Que se nos escapan De nosotros Y él sabrá Más preguntas De estas que le suelen Hacer por la calle Los amigos Las que llegan A la fiscalía Yo qué sé Pero de todo Aunque sea juez Puede ir en chándal O sea quiero decir O hay una vestimenta Hay una vestimenta reglamentaria Eso está bien Eso está bien Eso recordaría algo Que ya nos contó En su momento Muchas de estas preguntas Seguro que nos van a llevar A temas que ya abrió Aquí en su momento Esto de ¿Por qué la toga? Sí Porque la peluca Aquella de los jueces También es buena Oye pero Esto lo tenemos que apuntar O si no al menos Apuntemos la hora A la que lo estamos diciendo Para después sacarlo Para que no se nos vaya Cuando hemos jugado Churro media manga Mangotero Por ejemplo Por ejemplo Bueno mientras está Esperándonos Pepe Desde Oliva Hola Pepe 900 100 800 ¿Qué tal Pepe? Hola Buenas 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 ¿Qué idea tienes tú Sobre el caso este Del contestador ¿Qué preguntarías? Puede ser Que la última víctima Es La La pareja del policía ¿No? No es la Bueno la pareja profesional Tu compañera Tu compañera de servicio Lo que pasa que Todas las veces Que lo he releído Igual me he quedado En compañera Pero es Su compañera profesional Sí Tu compañera de servicio Sí Sí ¿Puede ser esa compañera La autora De los anteriores asesinatos? No ¿Y que termina suicidándose? No Está bien visto Porque además No eres el único Que creo que ayer Alguien planteó Exactamente esa misma teoría Que No, no, no Pero por eso está muy bien Porque igual que tú Hubo mucha gente Que seguro Que tampoco estuvo por aquí Y así Por si a alguien Se le ha pasado por la cabeza Así la descartamos No No es eso Pepe Bueno Nada Bueno Me he comentado esto Muy bien Muchas gracias Y que desde hace 30 años Que te escucho Madre mía Qué paciencia De la primera etapa Que hacías Ya Se amanece Nos vamos Pepe Oye pues Muchísimas gracias Por la fidelidad Igualmente Muchas gracias Un abrazo Hasta luego Un abrazo Habéis visto No se cumple la máxima De Hay una pregunta Una pregunta con la que Si digo que sí Se podría resolver Porque es una pregunta Hipótesis Tengo que dar un no Como respuesta Ya no hay alternativa Porque estamos en ese punto De la historia Tenéis alguna pregunta Yo que sé Alguna pregunta De ninguna de las maneras Nada A mí ya solo se me ocurren Asurdeces del tipo De si es un robot Un robot Bueno eso hay que preguntarlo siempre Un aparato electrónico Lo que pasa es que Ten en cuenta Que entraría en contradicción Con aquello que Ha sido casi lo primero Que has dicho esta noche Parda Y es que el contestador El policía Podría estar Dándole a un botoncito Un play De un armatoste así de grande De un contestador De hace 25 años Claro sí También podría ser Sí Y no No pero también Tampoco Pero bueno puede ser Un contestador de ahora De los de ahora Correcto Correcto Y ser un robot Hay que preguntarlo eso siempre Aunque sea para descartarlo Pero hay que No No es un robot No es un robot Pero a veces estas historias Se resuelven así Con una cosa Extravagante Rara John de San Sebastián ¿Qué tal? ¿Cómo estás John? Hola buenas 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 ¿Vas también en carretera? Eso es Sí Muy bien Y todo bien ¿no? Ahí visibilidad El tiempo Acompaña todo Muy buen tiempo Bueno hombre Oye ¿Qué se te ocurre a ti John? Para el caso este del contestador A ver Puede ser que el asesino No sea un civil Y sea un militar Rusa, argento O algo Y la policía No puede detenerle por eso No No esté muerto todavía Estoy secuestrado a algo Y claro Todavía no le pueden detener Para intentar salvarle Ya No Sí que está muerta Cuando recibe la llamada Y cuando él va a hablar Con sus superiores La compañera ya está muerta Vale, vale Bueno Muy bien Buen viaje Muchas gracias por llevarnos Ahí contigo también Vale Hasta luego Hasta ahora Enseguida vamos a despertar A Francis Miralles Y vamos a hablar de Conductores De taxistas De la filosofía Que se aprende Después de Llevar tantas y tantas horas Día tras día Ahí al volante Y de hablar de Hablar con uno Escuchar a otros Pero antes Vamos a intentarlo María de Barcelona Hola María Hola Buenas noches ¿Cómo estás? Bien Cuéntame Muy bien, gracias Cuéntame, cuéntame Es que creo que igual Ya lo han dicho Pero no estoy segura Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vale O sea Que la persona Que ha dejado el mensaje Ya Se sepa que está muerta ya Que se sepa que ya está muerta Es decir Que a lo mejor Ha sido el mensaje No estamos diciendo Lo último Dice Acaba diciendo Y efectivamente La última ha sido Tu compañera de servicio Esta misma tarde Pero eso es lo último Que dice Después igual hace algo más Y se escucha un disparo Que él mismo Ha acabado con su vida No porque se escuche un disparo No Por lo que sea Realmente lo conozcan Ya Sepan que han muerto Esa tarde O lo que sea O sea Sí O sea Bueno Por lo que sea O porque él se ha suicidado O por cualquier otra circunstancia No lo pueden detener Porque ha muerto Porque ha muerto Porque ha muerto Exacto No No es eso María Y otra posibilidad Que se me ocurre Porque diga que Se ha jugado A un país Que no tiene Tampoco 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 está en un país Tampoco le ha dado tiempo A lo mejor le habría dado tiempo A matar a la compañera Después irse A otro país Hacer la llamada Estar ya en un vuelo Camino de Brasil O en un país Donde no haya No No es por eso tampoco María Pues nada Pues nada Pues encantada Hablar contigo Es la primera vez Y Que no sea la última María Muchísimas gracias por llamar Muchas gracias Muy amable Hasta luego Hasta ahora Oye son teorías Todas tan buenas Que yo les habría dado Un número Lo que pasa es que Claro falta eso Falta el que Además de ser buenas Que nos ayuden A avanzar O que resuelvan O que nos ayuden A avanzar En la investigación Esto va a durar Tiene pinta de Sí, sí, sí Yo lo veo Lo veo ahí enquistado Venga Un intento Dos intentos más Francisco desde Manresa Francisco ¿Qué tal? Hola Buenos días Buenos días Buenos días A ti ¿Lo tienes claro? ¿Tú tienes algo Que crees que no ha dicho nadie? ¿Le has visto el truco A la historia o no? Lo tenía Lo tenía yo bastante claro Para mí Pero tampoco Esta señora de antes Te ha quitado la pregunta Mira Por aquí preguntan Borra el mensaje Sin darse cuenta Y al final Acaba siendo su palabra Contra No Esto lo dice Miguel En Twitter O la compañera Era un animal Una perrita Hombre Hemos dicho compañera Bueno Puedes un perro policía Pero no Tampoco es eso No se pueden identificar Los cadáveres Pregunta Pedro En Youtube Ya No No Tampoco Tampoco Y tú entonces No Me he quedado En blanquísimo En blanquísimo La teoría Iba por ahí Que estuviera muerto Ya el pobre hombre Claro Muerto También la segunda teoría Que tenía María Que ayer alguien apuntó Si estaba ya Volando Camino de O había llegado A algún país Sin Posibilidad de pedir La extradición De Del asesino Bueno Oye Francisco Gracias por intentarlo Muchas gracias Gracias a vos Un abrazo Hasta luego Yo creo que tenemos Un minuto para Es que está Roberto También en ruta Esperándonos Hacia Logroño Roberto ¿Qué tal? Hola Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Tú? Y chavalería Hola Robert ¿Tú lo tienes O no lo tienes? ¿Tienes claro O no tienes clara La solución? Yo Yo no lo sé Si lo tengo Yo tengo Algo diferente Que me ha venido A la cabeza Cuando has hablado De feliz party Que me acuerdo Que hablo En un programa De las personas Sin identidad Y Que eran Como eran A patrias Que no tenían En patria Sí Esto es bueno Que fuese Una de esas personas Y que como No se puede identificar No se la puede identificar No se la puede tampoco Ya Ni pedir Es tradición Ni pedir Y es lo único Que se me ocurre Sí que es cierto Que estuvo No tenían los derechos Por lo tanto Tú entiendes Como no tienen los derechos Porque no Existen legalmente Como una persona Dada de alta Con un pasaporte Un DNI Los apátridas No tienen documentación Por lo tanto Administrativamente Tampoco se les puede Eso es Estaba bien visto Roberto Pero tampoco es esa La solución Vaya Estaba bien tirada Estaba bien Estaba bien Porque estamos Veando ya A los límites A los que nos está Abocando esta historia Bueno yo diría Que no es tan complicado Como eso Pero no puedo informar Ya no puedo decir Nada más Roberto Buen viaje Muchas gracias Se cortó Sí es que estaba sonando El del peaje No sé si es Sí Sí eso Suele sonar Cuando se ha saltado El peaje Roberto Tenemos la noche De timbres Tenemos la noche De timbres Está el tin 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 De este del peaje Yo creo que no se lo ha soltado Sí 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 Y habrá saltado El taque ese Que se lleva Eso Tenemos la noche De timbres Y después estaba el otro El del horno El del horno Están saliéndonos Unas tartas Están saliéndonos Unas tartas La puerta De maravilla Se vuelven desde aquí A que sí A que sí Bueno vamos a invitar Incluso a francés Miralles Francés Miralles Motivador amigo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día Muy bien Muy buenos días A ver hoy vamos a hablar de En realidad es de Filosofía de la calle ¿No? Filosofía al volante Exacto Es la filosofía De los taxistas Y de una ciudad Que yo creo que tú Conoces bien Que es Nueva York Sí Y donde los Yellow Caps Puedes encontrarte Allí Un indio Un árabe Una persona del este Cualquier persona del mundo Y no siempre con el mejor inglés Como se ve En la película Night on Earth Y con muchas ganas De filosofar a veces Sí, 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 sí Hombre Se debe aprender mucho En una ciudad Como Nueva York Al volante De un taxi Tantas horas Bueno Tanto es así Que tú te encontraste Con No sé si sería Como el referente La Biblia De toda esa sabiduría De los taxistas Exacto En una de las estancias Que hice en Nueva York En una época Había un libro Que se llamaba Taxi Wisdom Como la sabiduría del taxi De una autora Con el misterioso nombre De Risa Mickenberg Pensé Qué curioso Alguien que se llame Risa Donde se había dedicado A recoger Los consejos Y aforismos Que le habían dado Los taxistas de Nueva York Entonces yo pensé Mira qué curioso Entonces Estuve ojeando este libro Tomando notas Ya en su momento Destaqué algunos Y para hoy Pues he hecho Una selección De nueve perlas De sabiduría De los taxistas de Nueva York Que nos sirven Pues para la vida cotidiana Oye porque Hablando de curiosidades Con los nombres En realidad Queda registrado Que un tal Sigmund Freud Fue Tuvo a su nombre Una licencia de taxi También ahí Exacto Es como una broma De esa autora Que en Digamos que En lo que se llama Las guardas Que es cuando tú abres La portada Hay como un encuadernado Una hoja de color Ahí pone como una licencia de taxi De Sigmund Freud Y si vas a la guarda Detrás de la contraportada Ahí sale Nietzsche También como taxista Ah también También Bueno No nos estamos de nada Oye entonces Todo esto Yo recuerdo Lo recogiste en un libro tuyo ¿No? Sí ¿En cuál? ¿En cuál? ¿365 minutos era? Sí Uno que se llamaba 365 minutos Para cambiar tu vida Pues dediqué Uno de los minutos A algunas frasecitas De estas Que hoy hemos ampliado Para ver qué es lo que dicen Los taxistas sabios De Nueva York Vale Entonces cuál sería En tu ranking En el top 5 De aquellas frases Que recogiste ¿Cuáles recuerdas? Aquellas que me gustaron En su momento Una era La guerra al Vietnam Se ha acabado Pero las obras De la sexta avenida No tienen fin Que aquí podríamos decir Lo mismo con La Sagrada Familia ¿No? Sí Bueno Eso se Yo creo que Te habrá llegado En algún momento Yo creo que se cita A Dani De Vito En una de sus visitas A Madrid Que vino a decir Que es una excelente ciudad Pero cuando acaben De encontrar el tesoro Será maravilloso ¿No? Porque siempre Siempre que venía a Madrid Se encontraba Sobre todo El centro levantado Como si estuvieran buscando Ahí el Pues no conocía Este comentario Pero lo veo muy adecuado Aquí el equivalente Que tenemos Sería la Plaza de las Glorias Que estuvo como 20-25 años levantado Y sí es así Y que sigue ¿No? Porque cuando no se eleva Se baja Cuando no se cubre O sube o baja Sí Lo importante Es no dejar la plaza quieta Ya, ya, ya Bueno Algún mal pensado Diría que lo importante Es tener siempre Viva una concesión De obras A una gran constructora También Quizás sea eso Es probable Así que la guerra De Vietnam Se ha acabado Pero las obras De la sexta avenida Esas serán eternas No tienen fin Entonces La segunda Es más profunda De lo que parece Es un taxista Que dijo Los zapatos nuevos Siempre hacen daño Ah, es cierto Desconfía de unos zapatos nuevos Que no te hagan daño Porque acabarán haciéndote Entonces Siempre se dice Que si tú te vas de viaje O tienes que hacer un trekking Jamás te lleves unos zapatos Que no has probado Exactamente Entonces esto aplicado A otros ámbitos De la vida Vendría a significar Que todo lo que se hace En un principio Es difícil Convivir con una pareja Cuando empiezas Un nuevo trabajo Cuando escribes Un primer libro Y no lo has hecho nunca Entonces zapatos nuevos Siempre hacen daño Hasta que nos hacemos a ellos O ellos hacen a nosotros Estaba pensando Ahí cantidad de taxistas Que a esta hora En cualquier momento de la noche Nos escuchan Supongo que También lo están haciendo Hoy con atención Te están escuchando Y a la vez están pensando Ah, pues a mí me pasó Anécdotas que después Acabaron en un aprendizaje En una frase ¿No? Seguro Nuestros taxistas También son muy filósofos Y mira, vamos con un tercero Que dijo Alguien al volante Las cosas que te apasionan Son tan estúpidas Como las que odias Y son fácilmente intercambiables Ah, son fácilmente intercambiables Mira, esa mirada está bien Básicamente lo que decía Es que bueno Todo es cuestión de gustos Y que es relativo ¿No? Y que aquello Que a una persona Le parece fantástico A la otra Le parece odioso ¿No? Y que no somos mejores Porque prefiramos Una cosa o la otra Oye, sobre los misterios Que sufren Los taxistas De una gran ciudad Y sobre todo En una punta Es decir De repente No sabes muy bien por qué Se ha colapsado Una arteria Y se colapsa la ciudad O todo lo contrario Eso también les ha generado Algún pensamiento profundo ¿No? Sí El misterio del tráfico Que la frase concreta Dicen Que a veces El tránsito se frena O se acelera Sin ningún motivo ¿No? Entonces ¿Qué es lo que nos quieren decir Con esta frase? Que no quieras Encontrar explicación A todo lo que te pasa Porque hay cosas Que no tienen explicación Y yo estoy seguro Que quienes nos oyen Han pensado esto Más de una vez Uno de los misterios Yo por ejemplo No puedo decir esto Del tránsito Porque no conduzco No tengo que conducir Por lo tanto Yo lo puedo vivir Desde dentro de un taxi Pero no al volante Es diferente Es diferente ¿Por qué? Pregunta que yo lanzo Personas que han sido Muy cercanas Y con las que has compartido Mucho De repente Te dejan de escribir Si tú pones un mensaje O no te contestan O te lanzan un monosílabo Y no sabes Que ha sucedido ahí Porque no ha habido Ningún conflicto Ni ninguna pelea aparente Simplemente Personas que deciden Desapadecer Pues es como el tráfico Más o menos Sí, sí Efectivamente Es probable que tenga La misma respuesta Es decir Ninguna Que sea un misterio Bueno, entonces La quinta para acabar Aquel primer top five Que hiciste Sobre la sabiduría De taxistas Acababa con Todos nacemos pobres Yo añadiría O como mínimo desnudos Así que es verdad Que un bebé Llega a la vida Con una mano delante Y otra detrás Entonces en esos Todos somos iguales Y para el programa de hoy He seleccionado otras Que me parecen brillantes Añades Amplías el top five Vamos a ampliar El elenco de sabidurías Del taxi Con una sexta Que es Un taxista Que dijo Viajar en primera clase De un avión Entendemos No es más seguro Que en economía Es cierto Está bien visto O sea que Aún hay muchas cosas Que el dinero No puede comprar Como que si se cae el avión Se van todos a la porra El de los tres mil euros Y el de los quinientos Oye Hay muchas miradas Sobre la vida en general Sobre las relaciones de pareja Hay alguna también Que recuerdes Sí Mira Hay una que dice A medida que una pareja Que una pareja Envejece Junta Hay más placer Con las risas Que con el sexo Entonces bueno Eso estaría En sintonía Con las personas Que recomiendan Muy sabiamente Que te juntes Que hagas Tu vida Con alguien Con quien puedas Conversar mucho Y te puedas reír Y tengas afinidad En temas Porque sí que es verdad Que el sexo Es algo Que al principio Puede ser Pues el enganche Aquello que Inicia una relación Pero que A largo término Lo que necesitamos Es poder comentar Poder reír Poder gustarnos Las mismas películas Los mismos libros Y eso es básicamente Lo que quiere decir Este taxista aquí Oye Y recuerda Que me dijiste Que había una muy En apariencia Porque todo esto Es la apariencia Así A bote pronto Una muy Muy contundente Que dice Quien diga que es feliz Miente Que parece que sea de hater Pero que tiene A ver Cuéntame Cuéntame eso Sí A ver Sí que es verdad De hecho Cuando tú Oigas a alguien Decir en voz muy alta Yo soy muy feliz Lo que hemos de pensar es A este tío le pasa algo Igual que Otra teoría que yo tengo Que cuando En una mesa De 14-15 personas Se levanta alguien Y dice En público Que está profundamente Enamorado De De su marido De su mujer Es que hay un amante Ahí Te lo iba a decir Te lo iba a decir Tú no serás De los que piensa Que cuando regalan Flores así Sin venir a cuento Es porque en realidad Hay un reputimiento Ahí detrás Exacto Entonces Yo lo que creo Que lo que apunta Esta frase De que quien diga Que es feliz Miente Es que nadie Puede estar feliz Con todo Para empezar No podemos estar felices Con el mundo Con dos guerras Y con las cosas Que pasan Y con lo que lidiamos Día a día Lo que podemos estar Es razonablemente contentos O tener momentos En los que nos sentimos bien Pero Alguien que diga Soy totalmente feliz Una de dos O es ciego O vive en una fantasía Pues eso hoy en día A través de las redes sociales Y sobre todo En Instagram Hay mucha gente Que yo creo Que se regodea De esa supuesta felicidad eterna En la que vive O sea que Esto dice mucho de nosotros Exacto Y de hecho No ser completamente feliz Es una ventaja Según cualquier biólogo Que estudia Pues nuestra capacidad De adaptación al medio Porque de hecho Todos los progresos Del ser humano Vienen de la insatisfacción O sea la insatisfacción Es el motor Del progreso De la justicia Del arte De la invención De todo Por lo tanto Es bueno No estar completamente feliz Sino que haya siempre Algo que podemos mejorar Oye nos vamos a quedar No vas a redondear En un decálogo Nada Además a mí un día Me dijeron Que sabes esto Que hacen algunos medios De las siete Las nueve Las doce razones Que eso funciona mucho más Atrae mucho más Que un número redondo Que dices Las diez razones Para ser feliz Atrae Eso invita a pinchar Mucho menos Que si pones Las siete razones Para ser feliz Así que Estaría bien que acabáramos Venga con nueve Una más Una nueve O ocho más una Sí eso es Eso es Pues mira Podemos cerrar este viaje Por la filosofía callejera Del taxista Con un último conductor anónimo Que dijo El tiempo pasa Esto es todo Esto es todo amigos Por hoy De momento Que sea un feliz día Y una Una feliz semana Y nos encontramos aquí La próxima Francesc Miralles Amigo muchas gracias Igualmente con mucho placer Feliz conducción Si amanece Nos vamos Cadena SER Para no perderte Ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma De audio favorita Si no te teníamos Esas De audiofran tick